Cristo solamente puede ser el Señor en las áreas que usted se rinda. La mayoría de los cristianos siempre utilizamos el Señor, 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 ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, pero muchas veces ni siquiera sabemos el significado de la palabra Señor. Cuando Dios traduce la palabra Señor, la traducción original significa dueño absoluto, controlador, autoridad suprema. Pero la pregunta es, ¿será que realmente hay muchas áreas donde usted no ha dejado que Él sea el dueño absoluto, el controlador, la autoridad? Pero ¿sabe qué? En Filipenses capítulo 2 dice que a los sumos se le dio ese nombre al Señor y se le dio la capacidad de estar en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra de sojuzgar, de ser el dueño absoluto, la autoridad suprema. Y si logramos comprender en el día de hoy lo que significa realmente esta palabra, por eso tenemos que accesar a que Él sea el dueño de todo. Le doy un ejemplo, si Dios es el dueño de todo y usted lo hace Señor de su dinero, Señor de sus finanzas, pues Él va a cambiar la ruina en bendición. ¿Sabe por qué? Porque Él es el que tiene la capacidad de sojuzgar debajo de la tierra, en la tierra y en los cielos. Entonces hermano, la invitación para el día de hoy es deje que Él sea el Señor. ¿Será que Él realmente es el Señor de su trabajo, el Señor de su familia, el Señor de su pareja? O simplemente vas a la iglesia y simplemente dices Señor, Señor, Señor. Pero Señor se le puede decir en Colombia a cualquier persona que está alrededor de nosotros, Señora, dame permiso, pero realmente cuando te diriges a Dios le estás diciendo yo quiero que seas el controlador, el dueño absoluto de todo, entréguele todas las áreas de su vida a Dios para que Él pueda sojuzgar en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Llegó el momento donde Él sea el que lleve al control de todo. Entréguele sus hijos, mujer, entréguele sus hijos, mamá. Señor, hombre de la casa, entregue su trabajo en las manos de Dios. Deje que Él sojuzgue, no piense hacer las cosas en sus propias fuerzas. Porque a veces creemos que el Señor de la casa es el papá, es el abuelo, es el mayor, pero con Cristo el Señor, en la autoridad suprema es Jesucristo. Entonces le invito a que haga una oración conmigo en el día de hoy y podamos entregarle todas nuestras áreas a Jesús. Padre Celestial, hoy reconocemos que Tú eres nuestro Señor. Hoy quiero que seas el Señor de mi familia, quiero que seas el Señor de mi matrimonio, quiero que seas el Señor de mis hijos, quiero que seas el Señor de todas las áreas de mi vida que no te he entregado. Hoy te entrego eso para que Tú lo sojuzgues, Señor, y todas las cosas incorrectas obedecen a Tu palabra. Señor, así es que si Tú vas a ser el controlador, determino que en el día de hoy muchas de las maldiciones van a empezar a retirarse en la medida que Tú tomes el control de eso. Los bendigo en este día y desato que a partir de ahora Dios tiene el control de todo.